¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Canal 2 Noticias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Cristina, el placer de saludarte, de saludar a todos. De a poquito empezamos a dejar atrás este miércoles, que tuvo una máxima de 20 grados y que tiene muchísimas novedades en cuanto al clima. Así es, una jornada a mitad de semana, como habíamos anunciado, con momentos de sol, pero también con anuncios de precipitaciones para la tarde, noche de hoy. Y tenemos justamente información de último momento en este sentido. Exactamente, en las últimas horas se emitió una alerta a corto plazo por tormentas fuertes. Por cierto, para Mar del Plata y la zona. Según la advertencia, se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo. Según la advertencia, se esperan, como decíamos, que el aviso incluya a distritos como General Pueyrredón, Balcarce, Ayacucho, Lobería, Mar Chiquita y Tandil. Permanecer en construcciones cerradas, como siempre, escuelas o edificios públicos. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cables. Evitar circulación por las calles inundadas o afectadas en caso de que eso sucediera. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, corta el suministro eléctrico, bien digo. Evita actividades al aire libre para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Obviamente eso no va a suceder. Lo cierto es que una alerta a corto plazo por tormentas fuertes para las próximas horas. Repetimos que la máxima de hoy alcanzó los 20 grados, 5 décimas, a las 12.40. Y tenemos estas imágenes, como siempre, hermosas, que nos ofrece nuestro director del día de hoy, Pablo Henrik, para decirles bienvenidos a las noticias, bienvenidos a 60 minutos de pura información. Y saludamos, Juan Pablo, si te parece, a las localidades de la zona donde llega la señal de Canal 2 y, por supuesto, también a los marplatenses, vamos a nombrarlos. Exactamente, principalmente a los marplatenses, pero también el saludo grande a los vecinos de Chapadmalal, de Miramar, de Necochea. Un saludo grande a los vecinos de Otamendi, de Sierra de los Padres, Tandil, Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, Carilo, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar. Bueno, son muchísimas las localidades donde estamos llegando en este momento gran parte de la provincia de Buenos Aires, prendidos a la tercera edición. En la tarde del día de hoy, el mismo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, junto al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, firmaron un importante convenio para todo lo que tiene que ver con las prácticas de los residentes de la Escuela Superior de Medicina en los hospitales públicos. Compartimos más detalles en la siguiente nota. Entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad de Mar del Plata, para poder asociar el sistema de residencias, que nosotros tenemos el sistema más grande de residencias que hay en nuestro país, depende de la Escuela de Gobierno, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el sistema universitario para poder tener las titulaciones de especialistas, que los propios residentes que hacen sus carreras de especialistas en las residencias, la universidad también nos acompañe en ese proceso y les pueda dar el título, que tiene reconocimiento nacional e internacional. Así que es un trabajo muy lindo que entra dentro de una cadena de trabajos muy lindos que venimos haciendo con la Universidad de Mar del Plata, que en la pandemia fueron muy fuertes, nos permitieron trabajar en conjunto, tanto en cuestiones como la vacunación, en la cuestión de la telemedicina, como también en el pensamiento, en el análisis de los problemas. Hay trabajos de investigación que hemos publicado entre investigadores que son parte de la Universidad de Mar del Plata y nosotros del Ministerio de Salud, en conjunto con otras áreas. Así que ha sido un trabajo muy lindo y que hacer este acto es garantizar un derecho más para los residentes, que es muy importante porque son la piedra fundamental de nuestro sistema de salud, pero sobre todo es consolidar un proceso de unificación e integración del sistema de salud, que es parte de lo que venimos a hacer de este Congreso. Una manera de entrelazar los distintos sectores. Totalmente, porque cuando nosotros nos ponemos a trabajar en conjunto y hacemos integración de las estructuras públicas de esta universidad con este Ministerio de Salud, lo que conseguimos es que las políticas sean más eficientes, que les lleven mejor a nuestro pueblo. Nosotros tenemos la responsabilidad de los trabajadores y los trabajadores de la salud, pero sobre todo el fin último de nuestro pueblo y del derecho a la salud, que es lo que venimos a defender. Rector Lazzaretti, la Escuela de Medicina tendrá sus primeros graduados y podrán hacer sus prácticas en los hospitales públicos. Sí, así es. Venimos trabajando desde hace ya 5 años en el esfuerzo de consolidar la Escuela Superior de Medicina. Así que con suerte a fines de este año vamos a tener a los primeros graduados. Y me parece muy importante lo que ha planteado el Ministro. Nosotros estamos convencidos de que la salud es un derecho y que me parece que para garantizar ese derecho es fundamental que todos los estamentos del Estado, municipales, la provincia, la Nación y la universidad, como parte del sector público, somos universidades públicas, trabajemos todos juntos mancomunadamente. Hay un enorme potencial y el enorme potencial sobre todo está en la juventud, están los estudiantes, están en estos residentes que van a hacer este esfuerzo, que van a tener este título y estamos convencidos que ese es el camino que hay que transitar, porque lo central es pensar en la gente, pensar en nuestro pueblo que necesita tener garantizado el derecho a la salud. Así que estamos muy contentos con la firma de este convenio. Esperemos, como le decía recién al Ministro, que sea el primero de muchos más y que vamos a seguir profundizando este vínculo porque creo que es muy importante. ¿Con la firma de este convenio ya se ponen en marcha las actividades? Bueno, hay que ver después instrumentalmente cómo se va organizando, pero la idea es hacerlo a la brevedad para que podamos empezar esta sinergia entre ambas instituciones que estoy seguro que va a ser muy positivo, pero sobre todo las cosas para la gente. Y precisamente en este contexto estuvimos dialogando con el presidente del Congreso Provincial de Salud, el licenciado Miguel Echeverri. Recordemos que el COSAPRO fue creado en 2008 y su intención y su objetivo es llevar a cabo una coordinación entre el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder llevar a cabo distintas políticas de salud. Compartimos la palabra de Echeverri. El COSAPRO es el Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es una institución creada por decreto del gobernador Scioli en el año 2008. Tenía una historia previa de encuentros, pero básicamente es el espacio donde los 135 municipios representados por sus secretarios de salud y el Ministerio de Salud de la provincia representado por su ministro, que es quien preside el COSAPRO y por los equipos técnicos, se juntan para evaluar las políticas públicas de salud en marcha, para generar propuestas nuevas de políticas de salud, a analizar las que están en camino y buscar las formas de avanzar en la integración del sistema. Ese consejo estuvo desde el 2008 hasta el 2015 funcionando en forma plena. Tiene como característica que todos los fines de año hacía un encuentro más multitudinario que normalmente se hacía también acá en Mar del Plata, donde se encontraban equipos de trabajo y mucho de lo que se trabajaba durante el año se integraba ahí. Del 2015 al 2019, por decisión de la entonces gobernadora o del entonces ministro, se suspendió el funcionamiento del consejo con la vuelta, digamos, pasada la pandemia también, que no nos permitía generar este tipo de encuentros. Hace un año, en su momento, quien estaba a cargo del ministerio, el doctor Goyán y después Nicolás Krepla, continuó con la misma política de reactivación del consejo. Durante este tiempo trabajamos una cantidad de mesas con todos los secretarios y secretarias de equipos técnicos y eso derivó en el armado de 12 precongresos en cada una de las regiones sanitarias, de 12 encuentros con todos los equipos de los municipios, equipos técnicos y ahí sí ya se sumaron la seguridad social, las obras sociales, PAM y IOMA principalmente, son las más importantes, las que tienen mayor cantidad de volumen de afiliados, el sector privado, las universidades, los colegios profesionales y en esos encuentros se fue moldeando la idea, se dan desde diciembre hasta hace unos 20 días atrás, de cuál es la agenda que como sector salud tenemos que trabajar post pandemia. La pandemia nos enseñó fuerte o nos dejó una cantidad de enseñanzas como sociedad, pero también hacia dentro del sector. Entendemos que hay algunas líneas que son comunes que la mayoría de los municipios y el ministerio pensamos que es hacia dónde tiene que avanzar el sistema. Lo que hicimos fue trabajar regionalmente, porque muchas soluciones son regionales, la provincia es enorme, tiene muchas diversidades. Entonces lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo ahora en el Congreso es consolidar esa información, poner la voz de los trabajadores y trabajadoras del sistema en primer lugar. Hay en estos días más de 1.200 presentaciones, relatos de experiencia, de trabajos realizados por equipos de salud de toda la provincia, de todos los 3 subsectores. Hay más de 250, creo que son trabajos científicos con la metodología de investigación que se hicieron durante este tiempo y que como planteaba el ministro ayer, no solamente tiene que ver con pensar o con recuperar la historia de lo que hicimos, sino es apoyarnos en esa historia, que es una historia de integración en estos 2 años de mucho esfuerzo, de crecimiento del sistema, de mejora del sistema. Es apoyarnos sistemáticamente en eso para poder, esa agenda post pandemia que se trabajó en los precongresos, discutirla fuerte también ahora y salir de este encuentro todos los actores, municipios, ministerios, universidades, colegios profesionales, gremios, el sector privado, salir con una agenda clara de hacia dónde tenemos que avanzar en función de estar cada vez más integrados, generar un servicio, un sistema de salud con cada vez mayor calidad y sobre todo que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Ahí estaba la palabra del licenciado Miguel Echeverry, se veía en imágenes realmente lo multitudinario y la gran convocatoria que está teniendo este Congreso Provincial de Salud que tiene sede en la ciudad de Mar del Plata, allí en el NH, Gran Hotel Provincial. Y nos vamos a este lugar en vivo y en directo ahora sí con nuestra compañera de tareas, Ángela Moriana. Ángela, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. Y como bien decís, nos encontramos en el NH, Gran Hotel Provincial. A mis espaldas se encuentra el Gran Salón Las Américas, donde hace aproximadamente media hora comenzó una disertación que tiene la presentación de quien fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires hasta el comienzo de la pandemia. Estamos hablando del actual diputado nacional Daniel Goyán. Ante un multitudinario cantidad de personas que hoy se encuentran presentes escuchándolos con el eje central y el lema central de este Congreso Provincial de la Salud denominado hacia un sistema integrado de salud. Hace minutos, previos al comienzo de este gran encuentro, estuvimos hablando con el diputado nacional y quien está a cargo de esta charla y nos hacía mención de este gran problema, ¿no?, que hoy tiene Argentina y la posible solución de lograr este sistema integrado de salud, algo que no es difícil de realizar y que tiene precedente de lo que ha sido la pandemia, ¿no?, donde se han unificado la cantidad de camas a nivel provincial, donde se han unificado, donde todos conocíamos la cantidad de camas que, por ejemplo, tenía el partido de General Pueyrredón ante la pandemia que vivimos y que continúa, ¿no?, que debemos seguir cuidándonos. Están disertando distintas autoridades y va a llegar el momento en el que arranque a hablar Daniel Goyán. Un detalle para contar en esta charla, gran charla que se está dando, tiene relación a que se pidió al comienzo de la disertación de las autoridades un gran aplauso para los profesionales de la salud, ¿no? Aquí se recibió una ovación, se aplaudieron entre ellos por todo lo vivido desde fines del año 2019, principios de 2020, cuando fueron los que estuvieron ahí trabajando todo el tiempo para poder salvar vidas, para poder acompañar a todos aquellos que fueron infectados de COVID-19. En estos momentos está comenzando a hablar Daniel Goyán con su tema principal que tiene que ver con el sistema integrado de salud y, bueno, son distintas las charlas que se han dado durante el día de hoy, durante el día de ayer, donde ayer el eje principal fueron los residentes que están trabajando en los distintos hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, contando sus experiencias, experiencias en territorio y que continúan en el día de hoy y continuarán en el día de mañana con jornadas que se realizan entre las 14 y las 17 horas donde hay plenarios de experiencias en territorio. Y luego hay charlas sobre ejes centrales como la que se está desarrollando en estos momentos en el Salón Las Américas y en donde tendrá un cierre, Cristina, el día viernes a las 17 horas con la presencia en este Congreso Provincial de la Salud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un congreso provincial que hace dos años que se está trabajando para que vuelva y que hace seis años que no se realizaba y bueno, estaban todos hoy muy contentos de que se pudiera realizar en este lugar emblemático de la ciudad de Mar del Plata, venir todos a la ciudad de Mar del Plata y en poder participar, ¿no?, la presencialidad, algo tan importante en estos momentos. Claro que sí, Ángela, y pensaba en esto, qué enriquecedor este encuentro, un congreso de salud después de lo que fueron los dos años de pandemia, que sea presencial y esta conferencia plenaria del actual diputado Daniel Goyán, pero que fue el Ministro de Salud durante casi toda la pandemia, estábamos viendo las imágenes en vivo y en directo allí en el Salón Mario Testa del NH Gran Hotel Provincial. Como bien decías, Ángela, esta es una de las conferencias plenarias, un espacio muy especial dentro de este congreso, la de hoy denominada Organización y Participación Comunitaria hacia la Construcción de un Sistema Integrado de Salud. Y contanos, Angie, hay personas profesionales y también estudiantes interesados de todo el país, me imagino, un encuentro bien federal, ¿no? Estamos escuchando entonces en vivo y en directo lo que está ocurriendo en estos momentos en el NH Gran Hotel Provincial, y este no es el único espacio que se está dando dentro de lo que es este encuentro, que va a finalizar el próximo viernes, que comenzó en el día de ayer. Y para seguir ampliando toda esta información, les contamos que también se está desarrollando una feria de la salud con una gran convocatoria, esto en otro de los sectores del NH Gran Hotel Provincial. La entrada es libre y gratuita y es realmente muy interesante para toda la comunidad. Estuvimos allí también dialogando con una de las integrantes del Ministerio de Salud de la provincia, con Sofía Tachela, que esto nos decía. Tenemos una galería stand que estamos mostrando todo el trabajo territorial que ha hecho este año todos los equipos de salud. Estamos muy contentos porque en realidad estamos mostrando el laburo que hizo toda la provincia de Buenos Aires. Hay representaciones de varios lugares, hay instituciones y también hay equipos territoriales, promotores de salud. Así que bueno, está invitada toda la población en general a poder venir acá. Lo importante es que los stands, muchos abarcan diferentes temas. Abarcan diferentes temáticas, tenemos varios de salud bucal. En realidad lo que quisimos hacer es poder abordar desde la salud comunitaria varias temáticas y demás. Así que sí se pueden acercar porque es muy variada todos los stands que hay. Y este sector del Congreso está abierto para todo público. Está abierto para todo público, así que los esperamos y las esperamos a que puedan participar y conocer más de todo lo que se hace en salud en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos expositores aproximadamente? Aproximadamente tenemos 50 stands, pero bueno, se van sumando con mucha alegría varias personas que se acercan y que quieren también exponer. Es mucho el trabajo que se hizo durante la pandemia, así que está bueno poder visibilizar todo lo que hicieron los equipos de salud y poder reconocerlo. Así que están invitados todos y todas a poder participar y venir. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y nos metemos con la información del ámbito judicial, policial y nos remontamos al verano, el 29 de enero, en un balneario de la zona sur de Mar del Plata, en Mute, precisamente en una fiesta con una gran convocatoria y con una gran cantidad de robos. Principalmente robaron teléfonos celulares. Lo cierto es que luego de una investigación, la policía logró recuperar 27 de estos celulares y se encuentran ahora en la fiscalía. Los propietarios de los mismos pueden comunicarse con la fiscalía, acreditar su identidad para poder así recuperarlos. La palabra del fiscal, Leandro Arevalo. Se trata de una remisión en las últimas horas a esta fiscalía de actuaciones que venían provenientes de otro departamento judicial, concretamente de la localidad de Bransen. Esto se vincula con un hecho que habría sucedido el día 29 de enero en una fiesta en los balnearios de la zona sur de esta ciudad, en donde, como en otras tantas fiestas del verano, sucede la sustracción por descuido de un gran número de teléfonos celulares, principalmente de teléfonos celulares, entre otras cosas. Esto motivó en su momento que una de las damnificadas, o sea, hubiese varias denuncias, pero una de las damnificadas con un aparato especial de rastreo, que tenía una modalidad de rastreo muy particular y muy avanzada, permite localizar el teléfono en las afueras ya de nuestra ciudad. Se monta un operativo, se detiene un colectivo de larga distancia que iba para la zona de Gran Buenos Aires, y a la altura de la localidad de Dolores se intenta revisar el micro y no se encuentra nada. Posteriormente el micro sigue su camino, el teléfono sigue arrojando actividad y movimiento, y a partir de eso es nuevamente interceptado en cercanías de la localidad de Branson, en donde una requisa mucho más exhaustiva permite hallar 27 celulares de gama media y alta, todos escondidos en un bolso que transportaban cuatro personas de nacionalidad extranjera. A partir de eso la Fiscalía toma intervención, hace el secuestro de los celulares y le hace la formal imputación a estas personas, que luego recuperan la libertad, pero tiene el secuestro de todos estos elementos, con uno que era compatible con la sustracción en ese momento. El micro había salido de nuestra ciudad, con lo cual nosotros presumimos que todos esos celulares han sido sustraídos en el mismo evento, en esa noche del 29 de enero. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es 27 celulares con una identificación bastante limitada en algunos casos, que teniendo en algunos casos la denuncia y en otros presuponiendo que si no se hizo, se va a hacer, vamos a intentar restituírselo a cada uno de los que sean titulares. Por eso es que hemos dado a conocer la dirección de correo, hemos dado a conocer los datos que necesitamos para poder ir avanzando, porque cada uno de esos celulares está ensobrado y con una cadena de custodía para preservar la integridad del mismo. Cambiamos de información y hablamos de una gran noticia, porque fue presentado el nuevo corredor atlántico de Aerolíneas Argentinas, que va a conectar precisamente distintas ciudades de nuestro país, entre las que se encuentra Mar del Plata. Esto permitirá a muchos marplatenses visitar distintos puntos de la República Argentina, pero también que lleguen muchísimos turistas a nuestra ciudad. Lo cierto es que los compañeros de LU6 y María Delia Sebastiani estuvo en contacto con Fabián Lombardo, el director de Aerolíneas Argentinas. El corredor atlántico es un vuelo que va a salir de Aeroparque, va a Mar del Plata, luego sigue a Bahía Blanca, a Trelew, a Comodoro Rivadave, y después llega el último punto, sería Río Gallegos, y la vuelta va a ser tres veces por semana. Va a salir los días lunes, miércoles y viernes, desde Aeroparque, volviendo los días martes, jueves y domingos. Y bueno, es uno de los vuelos que teníamos muchas ganas de recuperar en este proceso de recuperación de rutas y de mejora después de dos años bastante difíciles con la pandemia, y era realmente, habíamos tenido una reunión con todo el arco turístico de Mar del Plata en octubre del año pasado, y había sido uno de los pedidos, y a partir de julio lo vamos a poder retomar. Mar del Plata, ¿qué vuelos directos tendrá? Mar del Plata va a tener, además del corredor federal, va a tener en la temporada baja dos frecuencias a Córdoba, dos frecuencias a Mendoza, estos van a mantenerse durante todo el año, y además vamos a tener dos vuelos diarios en abril, mayo y junio, y a partir de julio vamos a tener tres vuelos diarios, o sea, 21 frecuencias semanales. Hemos transportado ya hasta el 17 de abril, que fue la Semana Santa, casi 100.000 pasajeros en las rutas, y está dentro de los ocho destinos más importantes de la compañía. Qué bueno sería tener vuelos directos desde Mar del Plata hacia el exterior. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra, de que se pueda implementar? A ver, esto es una cuestión de oferta y demanda, yo creo que el mundo cambió, digamos, existe una oportunidad en la Argentina, hoy el tráfico internacional está al 50%, lo que las compañías aéreas que estamos haciendo es retomando las rutas tradicionales, por ejemplo, hoy Buenos Aires, Miami, Buenos Aires, lo estamos haciendo en nueve frecuencias semanales cuando teníamos 14, Madrid 7 cuando teníamos 14, Nueva York diario cuando teníamos 3, o sea, lo que se está haciendo es tratando de recuperar, y a su vez analizando nuevos mercados. Por supuesto, y ayer tuvimos reuniones con empresarios en la presentación justamente, empresarios que nos manifestaron que, por ejemplo, en enero existe una demanda, por ejemplo, de brasileros que quieren venir a Mar del Plata. Bueno, será analizado, en principio siempre lo recomendable y nosotros tenemos una conectividad muy buena y justamente porque tenemos bastantes frecuencias en Mar del Plata vía Aeroparque, en Aeroparque se puede conectar tranquilamente a Mar del Plata, hay que ajustar eso, hay que trabajarlo en los mercados en los cuales querramos trabajar, por ejemplo Brasil, que existe demanda, y por supuesto que si la demanda se da, la compañía siempre está atenta a volar más y mejor, y traer turistas, que es uno de los pilares de la compañía. Seguimos con la información que nos llega a través de Internet, momento de recorrer el sitio web del diario La Capital, atención, porque por una medida de fuerza, el jueves de la semana que viene no abrirán los bancos, el paro fue anunciado para el jueves 28 de abril, lo confirmó la Asociación Bancaria en el marco de un conflicto salarial, es una medida para todo el país que fue confirmada por representantes de la bancaria en Mar del Plata. Las cámaras empresariales mantuvieron este martes una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación con la bancaria, según informaron en un comunicado, ofrecieron una propuesta insuficiente para dilatar de esta manera el acuerdo salarial, pero aclaremos una cuestión, ¿cuál es el salario hoy en día de los bancarios? Con lo que fue el acuerdo paritario, el 2021 terminaron diciembre con un salario inicial de 122.000 pesos y en febrero lograron un nuevo acuerdo y hoy el mínimo del sector es de 136.000 pesos, ¿escuchó? Ese es el salario mínimo, de ahí todo para arriba, por supuesto, sin embargo van a dejar a todo el país sin bancos el próximo jueves porque no están conformes con la propuesta salarial que se les realizó en las últimas horas. Comenzamos un nuevo bloque de noticias, volvemos a repasar todo lo que está ocurriendo en el NH Gran Hotel Provincial, en el Congreso Provincial de Salud, porque especialistas, también integrantes del Ministerio de Salud, dialogaron con el móvil de Canal 2 sobre la problemática del dengue y también la importancia de la concientización y de la prevención. El dengue es una problemática ya en la provincia de Buenos Aires, casi toda la provincia, así que las medidas de prevención es lo que apuntamos a que se hagan todo el año, no solamente en el verano. Sobre todo en esta época que empieza a haber más lluvias, que a lo mejor la gente no sale tanto a los parques de sus casas, siempre tener en cuenta el hecho de poder limpiar el chatarrerío para que no se acumulen las larvas. Exactamente. Lo que apuntamos en el invierno es a que la gente trabaje o saque todo aquello que pueda acumular agua dentro de sus casas, porque los huevos que pega la hembra de Aedes los pegan las paredes y son huevos de resistencia, o sea que pueden quedar sin agua y resistir al frío hasta la temporada siguiente. Entonces, importante, en el invierno lo que nosotros llamamos el descacharreo, el descacharrizado, hacerlo en casa y eliminarlo para que en la próxima temporada no tener esos criaderos. ¿Qué pasa con esas piletas de natación que tienen que quedar con una pequeña línea de agua, por así decirlo, durante todo el año para que no se quebrajen con estos mosquitos o con este dengue? Mira, las piletas de natación es un dilema. Si la hembra de Aedes tiene algún otro recipiente, en esa pileta no lo va a ir a poner, porque están mucho al tiempo al sol, cosa que no les gusta mucho el tema del sol, y lo que recomendamos es que las tengan cloradas, con un poco de lavandina o cloro, aunque sea mínimo el agua, porque otros mosquitos sí le pueden poner ahí los huevos, pero Aedes es muy difícil encontrar en este tipo de piletas. Importante entonces concientizar a la gente de que las cubiertas que están tiradas en el fondo de algún parque o cerquita de algunos lugares que quizás no son los correctos, pueden llegar a ayudar a que este mosquito se acerque. Exacto. Hay que tener en cuenta que Aedes es un mosquito de hábitos domiciliarios, o sea, lo encontramos adentro de casa. Si corremos un mueble, a veces corremos un cuadro, lo podemos encontrar ahí en sus momentos de descanso. Entonces, si tenemos algunos, como vos decías, cubiertas o cosas tiradas en casa que pueden llegar a acumular agua, lo que no utilizamos, sacarlo para que el camión de la basura se lo lleve, y si algunos baldes o lo que sea los utilizamos, es darlos vuelta, ponerlos bajo techo o evitar que les entre agua. Así evitamos que las hembras puedan poner sus huevos ahí. Seguimos hablando de temas referidos a la salud y ahora vamos a hacer referencia a un virus que preocupa y mucho por estas horas porque creció su circulación y estamos hablando del virus que produce la enfermedad conocida también como pie, manos y boca. ¿Por qué creció su circulación? Y de qué se trata este virus en el siguiente informe. El virus que provoca la irritación en los pies, en las manos y la boca, comúnmente llamado enfermedad pies, manos, boca, es muy común entre los niños y es altamente contagioso. Es muy contagiosa porque tiene muchas formas de transmisión. Se transmite, es un entero virus, se transmite por vía fecal oral, pero también se transmite por los fomites, por las secreciones respiratorias y pueden quedar en la superficie. Por eso esto es importante tenerlo en cuenta al momento de decir, bueno, qué cosas tenemos que hacer para evitar la transmisión de unos a otros. Entonces empieza con una estomatitis que son como astas en la boca que después se hacen como ampollas y con un brote que sobre todo afecta las manos, las palmas y los dorsos de las manos, los pies y en los bebés toda la zona del glúteo y la zona del pañal. Los especialistas se recomiendan estar atentos ante cierto tipo de signos y síntomas para consultar al médico y comenzar el tratamiento correspondiente. No tiene tratamiento ni tiene vacuna, lo que tiene es tratamiento específico, ¿no? Lo que hay que hacer es lo que se llama el tratamiento de sostén y el tratamiento de sostén quiere decir tratar de que el paciente la pase lo mejor posible porque en general es benigna, es autolimitada y es raro que tenga complicaciones, aunque puede tenerla, sobre todo en los que tienen algún factor de riesgo. Entonces lo que hay que hacer es, como tiene sobre todo llagas en la boca, tratar de que el niño no se deshidrate, ¿sí? Entonces darle mucho líquido, cosas frías, cosas blandas, esperar a que pase y si tiene fiebre darle antitérmicos. Y por supuesto siempre consultar al médico para ver otros diagnósticos diferenciales porque a veces se puede confundir con variceira y con otras enfermedades exantemáticas que pueden producir lo mismo, ¿no? Y ahora sí, lo que les habíamos prometido, vamos a hablar del célebre cantautor Jairo que en el día de ayer recibió la mención de honor en el Congreso Nacional por sus 50 años de trayectoria. Es un momento de gran emoción para mí y de un placer extraordinario también poder dirigirme a ustedes sobre todo para poder expresar ese ejercicio extraordinario que es el del agradecimiento. agradecimiento y agradezco muchísimo a todos por todo lo que han dicho por todas sus palabras que por supuesto considero con perdón muy exageradas a veces pero si las agradezco igual porque yo soy un artista y los artistas estamos hechos de una de una madera muy especial en particular yo no me sirvo del arte para vivir sino que trato de servirle al arte todo lo que pueda en cada día de mi vida en cada momento mi mayor preocupación es ser cada vez mejor en ese sentido por eso soy de esa grey de de gente tan especial que son los artistas a los que quiero profundamente en todas sus disciplinas siempre han mirado mucho la pintura la escritura la música el canto en fin todas las expresiones artísticas han sido para mí como faros que han iluminado paso a paso cada cosa que he hecho en mi vida comentaba antes cuando estábamos ahí con Tristán detrás que a mí de verdad les digo soy muy sincero no ha sido para mí un gran esfuerzo los 50 años cantando y demás no ha sido un esfuerzo desmedido no ha sido un esfuerzo en el que haya sentido ni un poquito así de sufrimiento sino que siempre he sido acompañado por un enorme placer porque eso es lo que hacemos nosotros lo veo a Tuti ahí y no puedo impedir pensar en tu viejo no puedo impedirlo si te acordás cuando eras chiquito algún día vas a tener que encontrar un público que te quería te vestías como yo te acordás Tuti que se dijo de Caloy divino bueno queridísimo amigo Nero Caloy gran amigo Jaime Torres también quiero decir que todo ese núcleo de artistas de gente y gente que no son artistas o si lo son de alguna manera de la vida porque se desenvuelven en otros ámbitos pero también lo hacen con imaginación por ejemplo mi querido amigo Carlos Bianchi con quien nos conocimos hace tantos años con él y con Margarita tenemos la misma edad exactamente la misma edad y yo abandoné la idea de ser futbolista porque quería ser el número 9 y ese puesto ya estaba ocupado así que les agradezco a todos de verdad me quedo por supuesto sin mencionar a mucha gente pero gente que quiero mucho veo bueno Fernando Bravo bueno Lito por supuesto Juan Julia Juan Falú que es Juan Falú para mí es uno de los más grandes artistas que tiene la Argentina es un músico extraordinario que tiene algo especial yo lo puedo decir desde mi lugar de artista él toca la guitarra y te acompaña pero toca la misma canción y él toca 10 veces y 10 veces la toca distinto ¿qué pasa con eso? que te obliga a cantarla distinto también y ese es un ejercicio maravilloso provocado por la gente que tiene talento Juan gracias por estar muchas gracias le agradezco a mi familia emotiva y merecida distinción en el Congreso de la Nación a Jairo que recordamos Juan Pablo estuvo el fin de semana viernes y sábado en el Paseo Aldrey cantando la misa criolla qué privilegio lo tuvimos aquí además pasó por los micrófonos de Canal 2 así es bueno y vamos llegando al final de esta edición de noticias pero falta algo muy importante para todos ustedes como es el pronóstico del tiempo exactamente recordándoles que hay un pequeño alerta por corto plazo por tormentas fuertes pero vamos a repasar cómo va a estar el clima mañana que tendremos una máxima de 16 grados una mínima de 12 cielo parcialmente nublado viento moderado del oeste sudoeste rotando al noroeste lo cierto repetimos para mañana tendremos una máxima de 16 grados repasamos también cómo van a estar el resto de los días de la semana comenzando por el viernes y entrando ya en el fin de semana el viernes tendremos una máxima de 20 grados con probabilidades de lluvia ya el sábado la máxima será de 18 grados y la mínima de 5 baja considerablemente la temperatura el domingo totalmente nublado con 20 grados de máxima y una mínima de 4 y ya repasando también en las distintas localidades como es el caso de Tandil pero para el día de mañana 19 de máxima Miramar tendrá 16 de máxima Necochea 19 y Pinamar espera una máxima de 15 grados ahí estaba el repaso por toda la zona llegamos hacia el final de esta edición de noticias gracias por acompañarnos y que tengan todos ustedes una excelente noche como dice y mi amor en busca de llavar no importa si el dolor que ayer me hizo llorar yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical todo el mundo la 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 la